Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. Y es que era un pistán malante que tiene fuego y que hacía de muchas lujos. Y no quieren ganar el árbol para si no lo es, que sepan y que cuidamos con todas las que creen y caen, de rota y coquitos y demás duros a estufos. Y yo quiero que las hermanas me dan con vento a mi no plaza a las botellas. Olvides de la presencia, alele a la bolsa, que rímen en tus orejas, centros sobre tu mesa, diga sin boca, que a cerro llevo la vera. Y yo soy elóstomo grande de compvasos y hay 2 Tiro a su coche a su papá, coche a su papá. Ahí boxe en un tarjeta de regles para callar en seguida. A la buena calle, no en dentro de mi caballo. Me lo bailé enseguida, a mi canción, cosas de bañar, me dieron mucha alegría. Al otro de mi cajón, rodeado por todos, seguro estaré feliz. Tu recorrido, perdón, de los cantantes, me lo dediqué a mí. Y mi interior, el amor, el mar, el amor, pero lleno de la nariz. Y si caldero tu reloj, yo no quiero decir, porque no le tengo al diablo. Si yo le estuviera bien, también, de los negocios pensados. Peña de villas no quiero, y se me vencí, que con dos no me da Dios. Los carritos más amistados, que tenemos a nuestro reporterio musical, de los carritos del reporterio musical del viejo gobierno Suamba Chica. Por acá tenemos recaditos, nos hacen llegar más recaditos para todos y cabrón de ustedes. Así es de que vamos a leer, por ahí se leo. Dice, saludos para Hernán de Valderrama, por favor. Dice, ahí están saludando a todos los muchachos de Valderrama, a la gente de los gozados. De bastante lugar que estén con nosotros los saludados. Ok, vamos a ver muchachos, con más saludos de ustedes, que tenemos para ustedes, a través de Kaochong, el trayectorio del viejo gobierno Suamba Chica. Y nosotros estamos contentos de estar de esta venta fiesta, queremos agradecerle a la presa registradora, que le da la oportunidad de estar en el viejo gobierno y Suamba Chica. El pariente que tenemos aquí enfrente, dice que quiere escuchar uno de los corredos del viejo gobierno Suamba Chica, que lleva por nombre El Pelagatos, compadre. Ahorita vamos a poner, por supuesto, ese corrido de El Pelagatos, uno que viene en la primera producción musical del viejo gobierno y Suamba Chica. Buro correo de Valderrama. Y a lo de compañerde, esto lo grabé, hace unos cuantos años atrás en el que mi historia se llama, el R1 que suele Chica, para que se venga. ¡Y tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú! ¡Hola y tú y tú y tú! ¡Hola y tú y tú y tú y tú! ¡Hola y tú y tú y tú y tú! ¡Hola y tú y tú y tú! Es que quería ponle algo, voy a cantar tu ruido, que no podrán mirarlo, y es que arizana los arrollos, te dresses en el llano. Música 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 porque nosotros queremos que en esta noche se vayan bien como los niños y bailados y esperamos que la música de Gaby Lucho Bando Chica está haciendo desunosadamente agua así es de que nosotros lo vamos a pasar, queremos saludar a todos los amigos desde Acapulco, lugares que conocimos la gente de Noruega Grande, la gente de Los Esposados la gente de Valderrama, la gente de los otros lugares que estén con nosotros Otro de los éxitos se llama El Calabandos, que suene, venga, que suene bien hoy ¡Cantado y enviando, bailando, una chica de pinche! Andaba que daba a los dos, bestia de un baño, los dos se venían felices Eso llegó el muchacho, que al rey de un brazo de aquel, que el guía su novia Y por favor, usted sabe bien, no le quedan esas cosas Hoy en la noche, cuando en la febrera, cuando en el mar, yo ni quiero Y el siguiente me va, cuando la venga, a nadie que suyo, va a frasorar no, no, no Dios, Dios, que saluda y saluda, y no, 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 no. Y la chica de herencia del amor, mirá, me la vamos contigo, me muero de amor a Dios. Por ese viejillo hay cara, y el dos hormigas, y a ver, te achito a una madre. Y la chica de herencia del amor, mirá, me la vamos contigo, me la vamos contigo, me la vamos contigo, me la vamos contigo, me la vamos contigo. Y la chica de herencia del amor, me la vamos contigo, me la vamos contigo, me la vamos contigo, me la vamos contigo. Y la mi Y la a ver esta banda chica, atlaciendo todos los corrientes con todas las canciones Siente que nosotros, vamos a seguir avanzando con la música con las canciones para todos los cabros Vale, vamos a conocernos con esto de un besito Comiendo nos vamos a la música en la línea romántico Se llama Volverme y en el lugar de lo nuevo Album del viejo domino Y suerte sin tanques ¡Oye! 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 Comiendo muchos de misbijitos Un besito en amor A decirte Cuándo te amo Porque se ha pasado A todos los daños Frecillo buscando Y va Porque yo quiero Volverte a enamorar Volverte a conquistar Que sepas que eres Voy a vivir ya Porque yo quiero Volverte a morar Novia mía Porque yo quiero Volverte a morar Volverte a besar Como cuando no te conocía Porque yo quiero Volverte a morar Novia mía Tantas cosas que se veía bien Nos consume a veces en la rutina Es importante que hagamos un viejo amor Porque yo quiero Volverte a morar Volverte a besar Que sepas que eres toda mi vida Porque yo quiero Volverte a morar Novia mía Porque yo quiero Volverte a morar Volverte a besar O cuando no te conocía Porque yo quiero Volverte a morar Novia mía 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 Novia mía